Niños, ¿cómo se piden las cosas? Por Amazon. El perro dice guau guau, el gato dice miau miau, las zorras dicen, ay, yo no sabía que era tu novio. ¿Ya vio usted a mi familia? El impotente, la rara, el enano que habla como pato, el adoptado, la fodonga, el ilegítimo. Me da risa cuando me dicen, es que actúas como si no te importara, no estoy actuando. No hay nada que me alucine más que cuando me preguntan si no me da miedo que me pongan la vacuna del coronavirus. Amigos, si se acaba la pandemia, como si me pasas un tractor por encima, de verdad, yo no puedo más, no puedo más con la pandemia. Es que, ay, es que la derecha es muy rápido, no es segura. Como si me sale una tercera pierna, correré más rápido, como si me sale un tercer brazo, así me puedo hacer un estofado y a la vez comerme un yogur. Ay, es que llevo un microchip y me van a leer el pensamiento. Porque como piensas en cosas tan importantes, ¿eh? Secretos de Estado tienes tú, tienes, tía, tienes la cartulina que te tienes que comprar y memes de Twitter. Y estoy exagerando, que tengan, también ten un poco de empatía, que se echen unas risas mientras están ahí. Y yo también voy a firmar una solicitud para que cuando estén en mi mente, pulsen así traviesamente el botón de la serotonina. A mí me va a venir de lujo, no sea a ti. Es que, tío, es quejáis por vicio. De verdad, hay que ver las cosas por el lado positivo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta competir con las demás porque sí siento feo cuando pierden, la neta. Yo soy la prueba viviente de que al igual que los vinos, el tiempo no es un enemigo, sino un artesano. ¿Todavía los vas a envolver? Hombre, ya, mujer, ya, párale. Así dáselos, ya, chingo de gastadero. Y luego, ¿para qué quieres ponerle papel? Como que ahora lo rompen y lo tiran a la jodida. O sea, yo no le veo el caso de gastar para tirar las cosas. Ah, o sea, no quieres gastar para tirar las cosas. Pues, entonces, ¿no compres cuetes, cabrón? Por eso eso no es dinero tirado, viendo los cuetes, tronándolos, te entretienes, te pasas un rato ameno. Ah, pues, entonces tampoco compres ni vino ni cerveza. Nada más te lo tomas para irlo a miar. Me dijo que no le escribiera más. ¿Y tú qué hiciste? Pues, mandarle un audio. ¿Tú crees que las mujeres prefieren a los hombres gordos o flacos? Con dinero. Ponte bien el méndigo cubrebocas, póntelo bien. No va abajo, no va de lado, no va en el cachete. Póntelo bien, por favor. Amargosos. Oye, ya tengo la lista para ver a qué le vamos a regalar a cada quien. Por eso, ¿a quién y a quién le quieres regalar? Pues, a los de siempre. A los niños, a mis papás, a tu mamá, a nuestros hermanos, a los ahijados, a los compadres, a los amigos más allegados. Eh, 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 cálmate. ¿Estás ahorrando dinero? ¿Qué, mujer? Es un chingo de gente esa. Nada más regálales. A los que tengamos realmente algo para regalarle y es un detallito. No exageres. Digo, Berto, ¿no estoy exagerando? Por ejemplo, los niños sí les tenemos que regalar. Ni modo de que no. O sea, yo seleccioné eso por eso. Está bueno. A los niños sí, porque son nuestros hijos. Pero igual no les regales todo lo que quieren. Porque como quiera, no hacen nada. No ayudan aquí en nada, aquí en la casa. Es más, ya ni a la escuela van. Vamos a contestar esta pregunta con todo respeto. El huevo europeo ya viene, ya viene con incrustaciones en oro, destellos en rosa y viene sin peluche. De agencia. Entonces. ¿De veras no me vas a dejar ir ni porque te quemé en WhatsApp? A mí me vale 70.485 mil brazadas de pura reata si me quemas o no.